entonces vamos a seguir con otro muy vídeo ya bueno primero vamos a echar el bajón y después nos vamos a echar un par de chelas para ver cómo se sienten la reacción este platillo ahora no lo voy a abrir porque no voy a comer todavía este es el suyo miren crees que es lo que vas a comer este es el platecho que pedimos que pedimos lleva este este se llama plato de boca especial este lleva camaroncillo lleva tortillas fritas lleva pepino lleva tomate lleva chimol lleva queso lleva carne y lleva pollo pero siento que le echamos un poquito más poquito cuando nosotros veníamos antes va a huancho que le echaban un poquito más mira un poquito más de cobre esto así que si este es por amor a esta tortilla creo que el hielo y la tina porque no lo llevan las tortillas están ya el hielo de esta pala por el hielo ya te quejas papas se mira bastante jodida el hielo ay mi vida hielo no no estás medio arrepentidón tengo que pedir otro plato si otro plato todo mal te ocuparlo te puedo apagar este este cómo se llama filete a la planche a la bebé filete de pescado de pescado de pescado a la plancha con papas un chiputillo de ensalada un chiputillo de arroz porque estás más jodido y el que va a despertar mira la tina ni le cae en el plato pero creo que va a ser más espina que carne no mira solo la cabeza un pescado grande grande frite ajá cincelada el chimor no me lo llevan el chimor no le echan a ella ni el del hielo y juanet también pidió una bolada de la que tiene la kenya carros? si pero los estafaron muy poquitos? si, lo siento yo pues bueno y el chimor con la mano va a bajar si deberías que haganlo con el boladito de jefe chiquita las moscas las moscas tiene que vamos a probar que traigan este no es la que tiene no alcanza el que es usted? no si yo lo que quiero saber si como yo no sé si yo sería así o qué pero en diferentes partes como que la cerveza tiene como diferentes sabores yo quiero saber si aquí es el mismo sabor jajaja jajaja pues si para desengañarme para no no me va a pasar como lo de ayer Chani ver que ayer le echaba el trago ajá le daban ganas jajaja y que chula? ayer viendo que recomiende que estaba echando los tragos a mi hasta ahora me estaba viendo la salida jajaja chulo usted no tiene que estar en esas cosas perversas no si yo no pesco yo así jajaja bueno y la bebida? no tal van a venir por ahí si como vean ahí ya vamos a pal agua jajaja jajaja una pajillita no pero si esta pero re original aquí men esto es es como la aquí inicia la bocana el zapote ve sigue hasta allá allá se mete el mar ve ahí pasa como una cosa así como en medio ve como una división entre playa digo mar o sea playa mar y la bocana aquí se mete ve desde aquí hasta aquí ahorita esta llenando ve por eso es que esta así la vaina ahorita ahorita esta original para bañarse ya cuando vaya a secar hasta poner hasta aquella lancha algo así se pone y se pone se seca todo esta onda aquí ve todo 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 ahí esta bien original porque se esta bien lleno pues y yo sigue por allá ve todo el zapote allá esta barra de santiago nosotros estamos a este lado charro re churro mejor ubicaciones no les puedo dar también si usted quiere venir aquí hay más más volados ahí ve se llama extremo fun se alquila dice por hora o media hora a ese no se si ustedes están pendientes de nuestros videos la vez pasada vinimos pero no se creo que no es la misma onda este que tienen donitas tienen gusanitos tienen otras ondas ahí para pegarse buenas enterraditas también están los tours a los manglares ahí está el número también si usted quiere comunicarse nosotros aquí andamos a hacer propaganda a todo el mundo sin costo alguno charro churro ahí estamos nosotros de vergones entonces así está el business aquí aquí lo original de esta onda es de que cuando cuando se mete el el sol se mete por aquí ve por esta parte de aquí ve y cuando se va metiendo a veces no siempre se ve así como como rojo así como todo el cielo y se ve así como rojo también esto de aquí ve muy bien bien cachondo entonces yo nunca he probado una margarita hoy la voy a probar aquí dicen que venden va si va esta es una limonade charro churré llega se le va a dar aquí si queremos traer las papas aquí ¡es que le gusta la sal! jajaja ahhh ahhh vienes la uña vienes la guña se está puseando hielo por puro ah deja joder Donde hubo, como dijo Machilano, donde hubo cenizas, digo donde hubo, donde un fuego cenizas quedan. Solo un vergo de tomate. Tómalo. ¿Mujer? ¿Nite? Kenia es. Kenia, Leticia. Soy yo para Kenia. No. ¿Cómo quedó usted chula? Así yo quedé hasta, morimunda. Morimunda, morimunda. Mira, solo la gran cabeza le quedó el pescado. ¿Y el hielo? ¿Usted tuviera una gallina, matara a la gallina y comiera gallina un día? ¿O la dejara para la crianza para que pusiera huevos y comiera los huevos todos los días? Todos los huevos. ¿Todos los huevos? ¿Comía huevos todos los días? Todos los días, huevos, huevos. ¿Y usted quisiera? Yo como los huevos que no me gusta. Jajaja. Yo, este, la echara, pusiera que echara huevos, la echara y pusiera una granja, es puro huevo. Y ella me hiciera millonario. Yo he comprado una vaca. Yo he comprado fuera ganadero. ¿Le puedo hacer una adivinanza a ver qué tan gallos son? Para la viajuela. Mojada. A ver. Dice. Oigan, 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 pónganle mente. Que quiera eso, bebé. Bichas, 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 póngale pilas. El chicle. Dice, el hombre que lo hizo, no lo quiere. El hombre que lo compró, no lo necesita. El que lo necesita, no lo sabe. De que estoy hablando. Yo no la voy a llenar porque en el juego que él está. Ajá. No la voy a llenar porque es el que es. Oíte, bebé. ¿Oyeron, bebé? No me acuerdo que es. El hombre que lo hizo, no lo quiere. El hombre que lo compró, no lo necesita. El hombre que lo necesita, no lo sabe. De que estoy hablando. Una pregunta la respondí y yo no me acuerdo. Y yo desmolanché. Es que está como que qué. La voy a llenar y la voy a llenar y la repito y la repito y la repito. ¿Tienes una respuesta inotada también? No. ¿Qué es? ¿Qué es? El tiempo es. Es que el hombre inventó el tiempo. Sí. Dios. Dios lo inventó. No es hombre. Yo dije que no es hombre. Dicen, bebé. El hombre que lo hizo, no lo necesita. Ni lo quiere. No lo quiere. El que lo compró, no lo necesita. Y el que lo necesita. Yo voy a llenar la respuesta. Yeah. Decirle a otro. Jajaja. Jajaja. Jelo. Una pista, Jelo. ¿Con qué tiene que ver, pues? Ni el que ya se acuerda. No, es que si le digo, pues yo solo le voy a decir casi la... No hombre, una media así, una media directa. Una media directa. Ahí como Alfredo le dijo al Maito que le pagara. Jajaja. Una media indirecta. Jajaja. ¿Cómo fue esa onda? Que a lo mejor le voy a tragar a un Maito. ¿Como tres millones de días? Jajaja. Y nunca le pagaba. Le quedó debiendo unos tres millones de días y nunca le pagaba. Y yo un día bravo, bravo, contándome la cara. Pero yo, dijo, le tiré una media indirecta para que me pagara. Dije que le digo, bueno. Y le dije, ¿cuándo se pide a pagar? Jajaja. Jajaja. Esa es la media indirecta que le iba a tirar. Jajaja. A cobrarle, wey. Todavía en directa han dicho, pucha, que no tengo pistos y algo jodido. Jajaja. Es el Nolo. Jajaja. Es el Nolo. Es el Nolo. 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 Tiene que ver con madera. La mesa es. La silla. Madera. Plata. Ah, no. Has visto un plata en madera? Jajaja. No, no. Madera. Dice, el hombre que lo hizo, no lo quiere. Ya sé, ya sé. Es el atahúd. 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 Jajaja. Porque oye, pues oye. Repetila, repetila. Ponele a mentes. El que lo hizo, no lo quiere. ¿Para qué va a tener el atahúd? El que lo compró, no lo necesita y para qué va a necesitar él? Y el que lo necesita no lo sabe. Es el único. No lo necesita y no sabe que lo va a necesitar. Todos ya sabemos. Es que te digo poniéndole, yo solo me lo leí No, así estaba difícil Matanga y yo le dije, no jodas Esas preguntas vienen en un juego, hay que descargar una aplicación, un juego Se llama acertijo mental, acertijo mental se llama Porque en aquel día me apareció, en ese juego me apareció un 1 y parece que así el pleca creo que es Un 2 es pleca, el 3 es pleca y yo creo que coge cuál es la respuesta Solo números y unos signos, bien raro Yo nunca lo he jugado, yo solo vi que un bicho estaba jugando por ahí Me pareció bastante interesantón porque digamos, no sé cuántas preguntas son Si usted, porque son preguntas, son adivinanzas, son este Hay que ver nomás muñecas para el mamá también Ajá, es muy como Está bastante interesantón Ese es para poner a trabajar la mente, mire María Cristina, lo debería descargar Una hoja, un manch y una lata ¿Qué quería decir? Mira Kenny, hojalata A mí se me río que estaba en la hoja, en medio de la yo solo, vio la hoja, un radio lata ¿Qué era la hoja lata? De pasadas se fueron Vaya de esas fueron Ah no, es que yo no digo en los volados Vaya de esos, ¿qué Dios? ¿Van a tener miedo a ver quién contra la rueda? Y en la escuela que no se va a hacer Y en la escuela que no se va a hacer Y en la escuela que no se va a hacer No, no se vea ¿Qué es el día este? ¿Tienes el día este hecho, va? No No bien, no me recuerdo Y aquí será que aquí es, aquí es, aquí es, hoy es donde rentan a Honda Es aquí, disculpe, la pregunta es aquí o al otro lado donde rentan este, motos de agua o Jesse que le dije Al otro lado Al otro lado, allá va al otro lado de ahí Al otro lado de la hoja Vaya como ven, allá vienen, allá las canogas, no Bien, allá viene No saben quiénes son Miren Ay, aquí lo voy a agarrar bien ahorita Ya nos acercamos más porque ya no tiene el tope este chelet Miren qué bonita Hoy se los van a mandar a volar creo yo Pero saben quiénes son A ver, eso sí que no somos nosotros, pero la andan gozando los muchachos O muchachos a ver qué son para que, miren Ya casi, ya casi Ay, ya, ya van a dar vuelta Ay, sí, se fueron creo yo Miren Quedaron iguales junto con la lancha Pero ya se me fueron los muchachitos, quizá ya ¿Qué se me hicieron? Se fueron Se me fueron, así que lo siento Y sonri Chéverín ¿Qué es mi? 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 Chula Nos vamos a quitar la camisa, nos vamos a quitar el pantalón El boxer Nos vamos a quitar en pura ¿Papaya? Yo guardo No, así no Así Porque peligroso me da un infarto No, así no Si usted no tuviera valor de ir a una playa de esas ¿Perd� de lo que le llaman? ¿Nudista? Si no tuviera valor de ir a una playa murista La playa murista es que por lo menos estaba allá hacia la playa Y sale pura No, yo no, yo me muero de mi infancia. ¿Y por qué? Porque ahí, hombres, mujeres, todos andan así. ¿Pur oro? Ajá. Dios guarda, así no. No. ¿Porque yo fuera hombre? No, porque yo fuera así bien sexy nada más. Bebe, no, porque ahí dicen que con ropa no la hacen entrar. Ajá. ¿Con nada? Con Vicky le voy a decir yo. Pero no solo así. Ajá. Como Dios la trajo. Como Dios la trajo al mundo. ¿Quién? ¿Quién? A ver los papás van a mi suelo. ¿Ah? No. No. Imagínate que ver ahora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, a mí un infarto me va a dar. Ahí va la chupa ayer. ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá como se te marca. Ajá. 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 Muy grande. Aunque como zora, soy zorra. Fíjense bien. Yo digo a latina de que se allá no fuera una playa nudista. Porque ahí lo único que habría es una ventaja y una desventaja. Porque ahí la ventaja, porque a usted que le gusta ver hombre así, este... ¿Anduvien? Paja menor de baño. Para las aguñadas todo. Ahí como cuando se pinta la manglera. pero el problema es que allí se van a ver de todo mecate de todo calibre 50 pero como usted no va a ver eso usted no va a bañarse porque según allí pero será que por ley tienes que quitarte toda la ropa ese es como yo por lo que he oído pero no sé que me ubican ahí los vatos si conocen esa onda tiene que hacer que es una onda privada es una playa privada supuestamente y más de bosque y se le ha puesto una bolsa así sin bolsa ahí para medio pasiguar imagínate que voy a entrar y empezar a ver un par de mujeres por ahí un poco yo lo único que llevaban una dos bolsas de hielo para sentir algo raro usted no fuera y por qué no porque no mire chula y ya de la hora de cantar no porque no 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 ahí se ve el candado el candado y ahí como vamos a ir a enseñar todos los no se ve la llave o qué no se ve la llave no se ve la llave como es el candado no se ve como es el candado no se ve la llave por el lado queda así no sabe no sabe nada lo que pasa que la que Press cave es que mira pues una cosa mira pues una cosa es hacer las cosas y otra cosa es solo una es hacerlas y otra es saberlas, pues nosotros no estamos viendo que vamos a hacer y yo no me hago escandalado ni yo tambien iba a escandalado y yo también iba a escandalado ahí están los que están los números de whatsapp voy a preguntarle pues ahí está el número de whatsapp me voy a llamar si tiene disponible el jet kit jet kits si no tienen ellos pueden dejar el conecte ajá ustedes vienen aquí jajaja 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 yo la llevo para allá y tú te la traes y vos 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 te la traes hasta que vos te la traes ajá no se puede porque la no se puede porque la plata va corriendo jajaja jajaja la de llena para ver como le haces para el cielo vas a traer una de llena si aquí la tengo jajaja ¿ZULE? Zero azul y como esta la hora? bueno id la pregunta es que las motos de agua la vamos a preguntar nosotros a cómo está la hora o la media que no es esa onda pues y ustedes no tienen cómo llamar esa onda las las motos de agua no 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 trabajan ustedes con eso y ahí cómo estamos cómo está la cosa y con eso 70 la hora y 35 la media 60 el número vamos a ver si hacemos el negocio ahí ya hemos de hacemos el negocio está a 70 la hora para andar ahí pijineando y está a 35 la media pero lo por una hora viene está cariñoso un granja no pero quería digo de este tina usted tendría valor remontar la bola deja de agua ese espacio es usted la maneja así como te acelere así va despacito despacito así como manejaba hasta el volado para no por eso que tendría que montar con alguien más por eso y tú kenia mira estas oportunidades una pasan en la vida tienes que aprovechar no no porque es que esa cosa no cree que si usted usted que sucede usted suelta el maniobro no cree que va a caer a voladas se queda quieta es que esa cosa si usted suelta la cosa porque es como un maniobro si lo suelta no más que no más queda así se queda flotando es que es usted no más le tiene que dar aceleración y dirección nada más tú kenia te montarías y que ya es que la lleva a guase pero que la lleva a guase que la lleva a guase yo me la voy a llevar y me la vas a traer que es tanto ya si vos te la traes y pasas a la una vos vas a pasar a la otra después después vamos a estar tú te montas dijo que él ya te voy a ver quién sabe tú con la tina ok tina ok vaya pero me dio el número y me dijo que le llamara al camarada para que está ahí me dijo porque no es el saldo me conté si venía aquí me dijo que aquí ya lo vamos a echar al negocio entonces entonces charros churros regresamos al próximo video